Muy buenas noches a toda la gente de Atono con Esmeralda y nos encontramos desde la Bahía de Palmarito y un sinnúmero de gente se ha dado cita aquí frente a una belleza de Navidad y vamos a disfrutar entre bailes, concursos, canastas, cantos y demás, una fiesta especial, una fiesta muy a tono, ¿verdad que sí? Y mira Aníbal, vamos a voltear para acá para que tú veas toda la gente que está aquí con nosotros en esta noche, a ver la bulla, la bulla de la gente. La bulla solamente de los niños. ¿Y de las mamis? ¿Y los papis? ¡Ay, no, no! ¿Las mamis? ¿Y los papis? Usted quédese ahí en sintonía, esto es Atono con Esmeralda directamente desde Palmarito con toda nuestra gente, así que en este día vamos a disfrutar y a gozar. Continuamos. Si quieres estar en la onda de todos, con Esmeralda entra en todo.